¡Gol! Marca el Málaga Marca Samu Castillejo Conexión Samu-Sabo Y la Rosaleda Málaga 1-Valencia 0 Sí, sí, conexión Samu al cuadrado desde luego con esa pelota que primero había bajado el propio Javi Guerra Y después, fíjate, el centro que coloca Samu con la pierna zurda no es la mejor suya Pero desde luego, como tú decías en el directo, iba con música Luego el gesto técnico, el gesto con el cuello de Castillejo también es estratosférico Ante un portero que, ya hemos dicho, tiene muy buenos reflejos, va bien por arriba Pero en este caso, desde luego, no...